Cuando se habla de la América en Ciudad Universitaria, los Pumas alzan la cara y es que más allá de que el ahora equipo más ganador de la historia del fútbol mexicano haya logrado dicha hazaña eliminando a los felinos en los cuartos de final del torneo pasado, ellos presumen con orgullo que por lo menos el rival no les pasó por encima, más allá de que el resultado haya sido quedarse fuera. No nos ganaron, empatamos de hecho, avanzaron por la posición pero no nos ganaron, de hecho en el torneo regular ganamos y ganamos en CEU y fue empate global en su estadio, te digo una cosa, en torneos anteriores tenía la misma tónica la situación, y creo que históricamente tal vez, no lo sé, pero en torneos anteriores, desde que yo he estado aquí, siempre a la América lo han puesto como favorito y los resultados, los últimos resultados ahí están. El conjunto Aurea Azul sabe que se ha convertido en una piedra en el zapato en los últimos semestres para los emplumados, más allá de cómo lleguen ambos equipos, es por ser un clásico que se juega a muerte según Luis Fuentes, y por ello, ahora confía en sacar otra victoria ante el archirrival. Tenemos los argumentos para poder ganar, la intensidad, la entrega y sobre todo una capacidad importante para poder hacerlo. La situación es ponerlo en práctica, llegar a esa buena comunión, a ese entendimiento que tenemos que tener de ya, para ponerlo en práctica y poderse ver reflejado en la cancha para poder empezar y a sumar puntos y ser ese equipo competitivo que queremos que sea. No tiene nada que ver ni la posición en la tabla, ni las defensas más goleadas, menos goleadas, no tiene nada que ver, son partidos totalmente diferentes y se juegan como tal, independientemente de quién esté en primer lugar de la tabla general o en medio o en el último, aquí es un partido totalmente distinto que se juega en otra intensidad. Lo que sí reconoce el lateral universitario es que deberán mejorar claramente en todas las líneas, pues no pueden permitirse seguir siendo la peor defensiva y anotar tan pocos goles. Algo muy importante es ser más sólidos atrás, lo que llegué a mencionar muchas veces, encontrar un equilibrio es fundamental en cualquier equipo y en la situación en la que estamos es todavía más, encontrar un equilibrio defensivo en el medio campo de que es creación y en la definición, es lo que te digo. Si por ahí no estás teniendo un buen partido, pero eres contundente, se llegan a ganar partidos y las cosas están siendo al revés, yo creo. Entonces tenemos que ser conscientes de las cosas que tenemos que mejorar y ponerlo en práctica, hoy por hoy.